Música Bueno, viendo esta bola, ahí en ras, cuesta abajo, dices, hombre, es un golpe algo difícil, pero claro, tenemos que tener en cuenta que hay un bánker por delante, bandera corta, y a la izquierda de Green, un agua. ¿Cómo se hace este golpe, Paja? Bueno, lo que no hay que hacer es venir aquí, pero sabiendo que tú vienes aquí con frecuencia, lo que vamos a hacer es intentar sacar el golpe lo mejor posible. Hay que olvidarnos de dejar la bola súper cerca de la bandera, lo principal es dejarla en Green. Lo que vamos a hacer es abrir la cara del palo un poco, pero no demasiado, y sobre todo estar pendientes de no ir demasiado directo a la bola, porque todo lo que pasemos a la bola por debajo la vamos a dejar corta, ¿vale? Luego, tenemos una bajada, con lo cual, cuando yo haga el golpe es muy fácil que me mueva para delante o me desequilibre, así que el stance va a ser muy amplio, y sobre todo la pierna que está más abajo es la que va a tener toda la fuerza. Esta pierna tiene que estar bien sujeta, está más o menos sujetando, pero la importante va a ser siempre la pierna que está más abajo. Desde esta postura, que ya tengo un stance bastante amplio, agarro el palo un poco más corto, y ahora lo que tengo que intentar es hacer swings hasta que yo vea que tengo una posición muy equilibrada, ¿vale? Y ahora, el movimiento de swing, como tenemos el raft, no puede ser muy paralelo al suelo, porque estaría tocando el raft por ahí. Voy a quebrar un poquito las muñecas en la subida, eso es. Mantengo las manos por delante, y sobre todo aguanto el desgire con esta pierna bien sujeta, ¿vale? Importantísimo, vertical sí, pero manteniendo las manos para no pasar el palo por debajo. No está fácil, ¿eh? A ver, digo, ¿qué tal? Eso es. La cara del palo no es excesivamente abierta. Exacto, un poquito, pero no demasiado, porque el raft es demasiado tupido. La pierna apoyada en la pierna de abajo. Eso es, sobre todo para que cuando tú hagas el movimiento de desgire, no te vayas con la bajada. Y no intentes levantar el palo, ¿eh? Tú, paralelo a la bajada. Eso es. Manteniendo las manos por delante. Pues que Dios me guarde. A ver qué tal. Muy bien. Bien hecho, bien hecho. Un poquito larga, pero está bien.